hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo por fin se estrenó la tan esperada película de chip y day al rescate la cual está repleta de referencias nos impresionaron con la aparición de nuestros personajes favoritos de muchas películas y caricaturas tú lograste verlos a todos el día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 43 cosas que tal vez no notaste en la película de chip y day al rescate apenas comienza la película vemos en el logo de disney que un extraño rayo cambia el aspecto del castillo dándole una combinación con otros castillos por ejemplo de este lado está representando al castillo de hielo que hizo elsa en la película de frozen y por acá vemos parte del castillo de sultán el papá de jazmín que aparece en la película de aladdin tú reconoces a qué película representa este lado cuando nos muestran el comedor de la escuela en la que asistían chip y day vemos a un niño muy parecido a h quechum es este de acá lleva la misma vestimenta y la gorra que utiliza en el anime de pokemon crees que sea el mismo más adelante podemos apreciar a un personaje que parece salido de la caricatura de los simpson en la lonchera de chip podemos apreciar la imagen de una serie muy famosa de los años 80s hablo de night rider o en español el auto fantástico trataba sobre un defensor de los pobres y desamparados que combatía la justicia conduciendo un automóvil de alta tecnología en la película nos muestran que antes de tener su propia caricatura aparecieron en comerciales y en series populares la serie que nos muestran en esta escena en la famosa full house o en español latino 3x3 se convirtió en una de las series cómicas más populares de aquella época el show que protagonizan chip y day en la película si existió en los años 90 se llamaba chip y day a rescate y los fragmentos que podemos apreciar en esta escena pertenecían al intro de la caricatura cuando chip y day eran muy famosos nos enseñan que se la pasaban de fiesta cada fin de semana bailando con los tres cerditos mismos personajes de los cuentos y con roger rabbit quien era protagonista en la película de quien engañó a roger rabbit la película consiste en investigar el misterio del asesinato de un poderoso empresario y en la cinta podíamos ver a los personajes de caricatura más populares de aquella época de él decía abandonar la carrera con su amigo chip para independizarse y participar en una supuesta serie llamada 00 dale siendo esto una referencia a las películas de james bond 007 cuando dale está dando la noticia a chip sobre su nuevo programa comienza a bailar frente al espejo de una forma muy peculiar imitando el baile de mc hammer en el vídeo musical de you can touch this cuando dale está grabando un en vivo en la convención vemos a personas disfrazadas como personajes populares por ejemplo esta chica está vestida como anna este tipo está vestido como el thor gordo que vimos en endgame y estas ratas están vestidas como la princesa leia y kylo ren también una chica vestida como la mujer maravilla y quien está cantando es balú con su tema musical busca lo más vital misma canción que cantó en la película del libro de la selva los personajes con los que está day en la convención son lumiere personaje que vimos en la bella y la bestia también vemos a sonic feo que fue la versión de sonic que vimos en su primer trailer antes de la primera película su aspecto fue rechazado por los fans así que decidieron rediseñar el personaje tal y como lo conocemos actualmente también conocemos a tigra es una heroína de marvel apareció en los cómics en los años 70 pero actualmente nadie la recuerda en una ocasión de él menciona que participó en el show llamado disney afternoon este era un bloque de dos obras en que aparecían episodios protagonizados por diferentes personajes de disney no fue transmitido en todo el mundo es por eso que no fue tan conocido en el refrigerador de chip podemos apreciar que tiene contenedores de nieve con la marca de la era de hielo y la imagen de la ardilla scratch también tiene vegetales con la marca de frozono superhéroe que aparece en los increíbles y del lado de acá podemos ver una pasta con la marca de los looney toons y la imagen del gallo claudio en la televisión de chip vemos que se está transmitiendo una de las películas de alvin y las ardillas uno de los personajes que se encuentra perdido porque fue pirateado es flounder el tierno pez que acompañó a la sirenita en sus aventuras la permisa de la película nos cuenta que hay alguien robando a los personajes animados para hacerles algunos cambios y que participen en películas piratas es decir copias de las originales esto es una indirecta a las películas que solemos ver de bajo presupuesto que son una copia barata del original por ejemplo esta cinta es una copia de ratatouille y esta es una copia de cars la diferencia es que la calidad y los personajes lucen horribles a comparación de la original cuando chip se va de la casa de monty vemos en el trayecto que camina por el paseo de la fama y podemos observar la estrella de calamardo tentáculos personaje de bob esponja también vemos la estrella de chun lee personaje del juego de street fighter en la ciudad vemos cartelones de parodias de películas como el de bebés rápidos y furiosos siendo una parodia a rápido y furioso o batman contra iti siendo una parodia a batman v superman cuando monty es secuestrado la policía se dirige a su apartamento para investigar el lugar y uno de los autos parece salido de las películas de cars es este de acá es muy similar al sheriff y estos dos oficiales son los mismos policías que aparecen en su garage juego que vimos en ralph el demoledor cuando chip y de él llegan a la calle principal vemos a muchos personajes animados conviviendo con humanos uno de esos personajes es esta chica es la mamá de finias y al llegar al valle chip y de él observan en el basurero a dos gatos humanoides peleando estos gatos pertenecen a la película de cats originalmente era un show musical muy famoso por lo que decidieron llevar la historia a la pantalla grande pero lamentablemente fue un rotundo fracaso tal vez por eso ahora viven en la basura uno de los negocios de sweet pit es comprar mercancía vieja y transformarla nos muestran que una de las cosas que compraron fue el jabón líquido de shrek el temible y cariñoso ogro de dreamworks descubrimos que quien está detrás de todo esto es un peter pan adulto pero se hace llamar como sweet pit y algunas de las películas que ha pirateado son la copia de la bella y la bestia casper y la dama y el vagabundo uno de los ayudantes de sweet pit es un oso polar que parece estar inspirado en el tierno oso que solíamos ver en los comerciales de coca-cola debido a que ya no aparece tal vez por eso decidió cambiarse al lado de la piratería cuando chip y de él escapan por el excusado comienzan a nadar por debajo de las alcantarillas y para salvar su vida decidan agarrarse el cabello de una muñeca inspirada en rapunzel princesa de disney que interpreta la cinta de enredados cuando chip y de él salen de las alcantarillas arriba podemos ver una publicidad sobre una película de los miserables en forma de lego esto podría ser una burla a que las películas de lego abundan en el cine los miserables fue una novela histórica de 1862 y muchos años después tuvo su adaptación en la pantalla grande era una película musical y su trama giraba en torno al bien el mal y la ética cuando están con ellie contándoles sobre el escondite de sweet pit menciona que el año pasado estaban buscando a peppa pig porque se había perdido es la cerdita que ves en la pantalla es muy popular entre los más pequeños también comentó que visitaron los estudios de nick jr es el canal infantil de nickelodeon y menciona que se enfrentaron a los pop patrol que son esos cachorros que tienen su propio show en nick jr en la cochera de de él nos muestra que tiene toda la colección de la mercancía de chip y de a rescate gran parte de esta colección si existe en la vida real como es el caso de este videojuego tuvo su lanzamiento en la nes y para los conocedores es considerado como un excelente juego cuando se hacen pasar por ratones plomeros para encontrar el cuentapasos de sweet pit dentro del lugar que parece ser una especie de sauna vemos a randy march es un personaje muy gracioso que aparece en la caricatura para adultos o park es el papá de stan más adelante en otra habitación vemos a rico mac pato es familiar del pato donald y tuvo su propio show de televisión llamado pato aventuras después de descubrir la escondite de sweet pit los policías preguntan si en esta ocasión no serán atacados por los rugrats este es un programa que se transmitía en nickelodeon actualmente tiene un reboot en paramount plus y nos cuenta las aventuras imaginarias de un grupo de bebés liderado por tommy pickles dentro de la fábrica donde piratean a los personajes podemos ver imágenes de algunos personajes que han sido pirateados tenemos a pepe el grillo personaje de pinocho o patiño personaje de los simpson al pequeño flounder de la sirenita vemos a los gemelos tue ledim y tue ledum de alice en el país de las maravillas al gato félix un personaje muy popular en historietas y caricaturas de los años 30 también tenemos estornudo uno de los enanitos de blancanieves y a garfield el gato dormilón de las caricaturas cuando chip y dale están dentro de la máquina de edición nos comienzan a mostrar nuevos diseños para los personajes estos diseños son muy parecidos a pikachu de pokemon estos son diseños inspirados en rick y morty los siguientes están inspirados en los animaniacs estos son muy similares a los simpson estos son diseños similares a deadpool y batman y por último unos diseños muy similares a ren y steampi una vieja caricatura de los años 90's dentro de la máquina diseñadora a chip le modifican la oreja le ponen una oreja de snoopy este es un cachorro que nació en las historietas después lanzaron diferentes caricaturas junto a charlie brown y otros niños era un cachorro muy travieso y dormilón al salir de la máquina pirateadora nuestras ardillas se encuentran con partes de algunos personajes que han sido pirateados por acá vemos un dragón que es muy similar a chen long personaje de dragon ball z por acá tenemos el gorro de robin hood esta es la boca de chrome es un monstruo que aparecía en la caricatura de nickelodeon monstruos de verdad esta de acá es la espada de zora personaje del juego kingdom hearts este es el guante de mickey mouse este sombrero pertenece al sombrero loco de alice en el país de las maravillas este es el gorro de uno de los pitufos por acá vemos los ojos de grud este es el cabello de jimmy neutrón el niño genio estos son los anteojos circulares que utilizan pibody y chairman y este de acá es el cabello de zora estas son las partes de los personajes que pude reconocer tú reconoces cuáles son los que me faltaron cuando chip y dale escapan de la estación de policía en una banca podemos ver el anuncio de budget lanzándose como senador él es uno de los protagonistas de la caricatura de mtv vivis and budget y en cada episodio se les ocurrían locuras muy extrañas en la persecución dentro de la convención hay demasiadas referencias primero vemos a una chica vestida como la reina de corazón de alicia en el país de las maravillas por acá vemos a un chico vestido como box bonnie con el uniforme de space jam también aparece paul rock quien interpreta a man de los vengadores también aparecen los ponies y unicornios de my little pony luego vemos a alguien vestido como pepinillo rick y este pequeño es uno de los niños perdidos de peter pan también vemos a he man y a skeletor dando unos autógrafos estos personajes tenían su propio show en los años 80 más adelante vemos a chip vestido como indiana jones este sujeto está vestido como borat y este de acá va vestido como piwi este tipo está vestido como ash quechum esta chica lleva un cosplay de miguel de coco este es voltron defensor del universo es un robot que era controlado por unos pilotos para derrotar las fuerzas del mal tenía su propia caricatura en los años 80s ella es la doctora juguetes tiene su propio programa en disney jr los personajes de esta escena son pumba de la versión live action del rey león él es mantis personaje de kung fu panda y él es bob de la película monstruos contra aliens también vemos como chip y de él se deslizan de la cola de un dinosaurio de la misma forma que pedro pica piedra cuando descubrimos que el comandante es un villano le miente a ellie diciéndole que necesitaba el dinero porque su mamá se lastimó en el juego de operando se refieren al juego de mesa con este nombre el cual consiste en sacar los objetos dentro de la persona con mucho cuidado sin tocar las orillas la nave que usa gadget para llevar a de él donde se encuentra chip es la misma nave que aparecía en la caricatura de los años 90s la usaban para transportarse de un lugar a otro y así resolver sus aventuras cuando explota la máquina pirateadora en el cielo estallan unos cohetes y obtienen la forma de la cabeza de mickey mouse y la música que se escucha de fondo es la misma canción que se escucha al inicio de cada película de disney después de que el rayo es lanzado al cuerpo de sweet peat éste obtiene el diseño basado en diferentes personajes su cara es como la de gato gordo villano que conocimos en chip y de al rescate una de sus piernas es similar a la pierna de woody la otra es como la de un transformer y uno de sus brazos es como el de ralph el demoledor cuando entran al estudio de grabación de películas pirata vemos que están filmando una película de winnie pooh también conocemos una copia barata de los simpson y otro escenario está basado en la película de aladdin siendo interpretado por pit la escena cuando sweet pit comienza a gruñir como dinosaurio y un cartelón cae enfrente de él es una referencia a la escena de jurassic park cuando el t-rex comienza a gruñir después de atacar a los raptors cuando rescatan a los personajes que han sido editados podemos ver formas piratas de muchos personajes populares este mono lleva la vestimenta de pedro picapiedra este de acá es una forma pirata de patricio estrella aquí vemos a abu el mono de aladdin vemos una edición pirata del pájaro loco esta es la versión pirata del tucán sam el del cereal de fruit loops este gato va vestido como samurai jack acá vemos una forma extraña de phineas esta es una copia barata de dipper de gravity falls este de acá es yo personaje de pato aventuras vemos a pepe el grillo acá está el gato de alicia en el país de las maravillas estos parecen ser las patas de vaca de la vaca y el pollito este de acá parece ser gumball aquí uno de los ratones de la cenicienta acá está burbuja de las chicas súper poderosas por acá vemos a naruto también está bambi y uno de los enanos de blancanieves sosteniendo a flounder este es uno de los ositos cariñositos por acá vemos a johnny test pirata en los créditos podemos ver a dos personajes que parecen provenir del universo de plaza sésamo este se parece mucho a big beer pero de otro color también aparece vin diesel protagonista de las películas de rápido y furioso en esta parte podemos ver el anuncio de un juego llamado disney afternoon fight fest parece ser un juego de peleas muy al estilo de smash bros pero con los personajes de disney y el pato que vemos al final es el pato darwin tenía su propia caricatura en los años 90 y era como un vigilante que protegía la ciudad muy al estilo de batman estas fueron algunas curiosidades que puede notar en la película de chip y day al rescate pero sé que aún hay muchas referencias más si notaste algo más que no mencioné en el vídeo te invito a escribirlo en los comentarios para que todos los sepamos esto es todo por hoy pero no me voy antes sin mandar algunos saludos saludos para mario alejandro campos domínguez daniele hernández saludos para luís hernando andrade y andel aponte saludos para jesús alberto alejandro garcía kevin chicaiza jesús rodas pedrus xd octavio samir corporativo kutz francesco farias derek epic game lucero ponce victoria sierra it's adri sonic crack saludos para andrey roberto alejandro y un saludo para ángel gabriel partida garduño si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver